Decime la verdad ¿Me vas a decir la verdad? ¡Decime la verdad! ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿La tuya? ¿O la mía? ¿Cuántas verdades hay? ¿Cuántas verdades no decimos? ¿Cuántas verdades tenemos ganas de decir? ¿Vos querés saber mi verdad? Yo te la puedo contar Te la puedo decir Pero mi verdad ¿Será tu verdad? ¿Y si mi verdad no es realmente lo que yo pienso? ¡Ay, la verdad! Muchas veces Idealizamos a la gente Quizás vos Me idealizas a mí Quizás yo no soy esto que vos ves No hablo de maquillaje En la producción ¿Cuántas veces Idealizamos a alguien? ¿A un amigo? ¿Una amiga? ¿A tu marido? ¿A tu pareja? Lo idealizamos Pero no idealizarlo No ponerlo allá arriba Lo idealizás Lo formateás En tu mente Como vos quisieras que fuera Pero es realmente así ¿O de las personas Solamente vemos Lo que queremos ver? ¿A veces con una mirada positiva? Dibujamos en esa persona Otra persona La que vos necesitabas Y escuchás Y escuchás de esa persona Solamente lo que querés oír O sea Formateaste una persona De esa otra persona Que en realidad no es Como vos querés que sea Y de ahí Vienen Los enojos Las defraudaciones Los sentimientos desencontrados Porque ¿Quién es realmente? ¿Cómo quieres ser? ¿O como los demás Quieren que seas? Quizás Yo hago una idea de vos Pero vos no sos así realmente Yo te dibujé en mi mente Y tomé de vos Lo que a mí me hacía bien O a veces para Hacer mal Me ensaño O nos ensañamos En ver a alguien mal Y ves todo lo negativo De esa persona Como se dice comúnmente Ves la mitad del vaso vacío Pero los seres humanos No somos un vaso Que se llena Que se saca Que se vacía Que se deja Los seres humanos Somos Personas Seres humanos Con sentimientos Y es muy difícil Muy difícil ser Como uno quiere ser Es muy difícil Transmitir Lo que uno es Y lograr que el otro Lo capte Absolutamente Porque a lo mejor Nuestro inconsciente También estamos haciendo Una edición De nosotros mismos Para gustar Para agradar En realidad ¿Quién sabe cómo somos realmente? Nosotros mismos Sabemos cómo somos Decime la verdad No la sé Te puedo decir Mi verdad Pero no sé Si mi verdad Es realmente Mi verdad Doble A-N-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S Gracias.